Radio Torre Pacheco 87.7 FM La radio de todos Crónica de nuestro municipio Los viernes a las 11 y media de la mañana en la sintonía de Radio Torre Pacheco Los alcaldes pedáneos de nuestro municipio nos acercan a través de este programa de radio La actualidad de las pedanías de Torre Pacheco Crónica de nuestro municipio Un programa con vocación de servicio y toda la información social, económica, cultural y deportiva de nuestras pedanías Los viernes a las 11 y media de la mañana Crónica de nuestro municipio Saludos, buenos días, 11 de la mañana, 32 minutos Aquí estamos, como es habitual, cada viernes a esta hora en Crónica de nuestro municipio Ese programa de radio que hacemos en contacto directo con los alcaldes pedáneos del término municipal de Torre Pacheco Hoy estarán con nosotros, como es habitual el alcalde pedáneo de Roldán Manuel Pérez Morodo También el alcalde pedáneo de Dolores de Pacheco Alberto José Gutiérrez Pardo Y nos acompañará en este tiempo de Crónica de nuestro municipio El pedáneo de Balsicas, José Vera Ellos nos van a hablar de lo más actual de los temas que son tendencia, que son noticia en las pedanías del término municipal de Torre Pacheco Esto es Crónica de nuestro municipio Buenos días, bienvenidos Y como les digo, vamos a comenzar con este tiempo de radio Y en primer lugar, nos trasladamos hasta Roldán Ahí está Manuel Pérez Morodo Al que saludamos Buenos días, Manuel Hola, buenos días, Teo Leyente de Radio Torre Pacheco Pues vosotros estáis ya a un pasito de comenzar vuestras fiestas patronales en honor a San José Y, en fin, pues este fin de semana por ejemplo, este domingo ya tenéis actividades el próximo fin de semana también tenéis actividades ya todas ellas relacionadas con las próximas fiestas patronales algunas, pues como puede ser la actividad de este domingo para recaudar fondos para esa comisión de fiestas Coméntanos Bueno, pues sí, decir que el próximo domingo 17 de febrero sobre las 11 de la mañana pues dará comienzo la sexta Bartucada de Roldán y que habrá, como siempre habrá buena música y que será una gente que visitará los bares del pueblo es decir, que la tapa y la bebida será con 2,5 podrás tomar una tapa y una bebida y que hay de todo es decir, el desayuno será en café del tiempo después, pues seguirán un poco tomando un poquito de cerveza en la cervecería después nos iremos al bar Caron después iremos a Bugastro Bar después al Atrium después pasarán por el Chiringuito que tendremos un poquito de arroz después iremos a la piscineta para tomar un poquito de postre y terminaremos en 5 a.m. y en Cunlaude ya con los cubalibres y ya con el refresco para bajar todo eso que hemos comido durante toda la mañana esto calculamos que será sobre las 5 de la tarde o así será más o menos pues es la sexta Bartucada Roldán 2019 tomen nota ustedes domingo 17 de febrero tapa más bebida 2 euros con 50 céntimos y pueden visitar pues todos esos bares que nos ha comentado Manuel Pérez Morodo alcalde pedáneo de Roldán pero tenemos más cosas por ejemplo el próximo fin de semana este no, el siguiente la concentración de vehículos si luego el día 24 de febrero pues tendremos en Nincrean Roldán Motor Shop que será de 10 a 3 de la tarde habrá comida más bebida me parece que la inscripción son 10 euros con la comida la bebida o sea un refresco también me parece que van a hacer arroz tengo entendido que van a hacer arroz y entonces pues que podrán comer y beber ese con un refresco ya digo la inscripción y una camiseta que le darán 10 euros las inscripciones la pueden hacer en nisereangrill arroba gmail.com de todas maneras los papeles que se están repartiendo pues están será un día en la concentración que se hará todo en el recinto de la fiesta que todavía no estará la calpa puesta entonces pues se podrá hacer esta concentración de coches mucho lío de nombres pero al final es una concentración de coches cuanto más antiguo mejor y mejor se mira perfecto y bueno yo tengo aquí algunas anotaciones de la comisión de fiestas por ejemplo la fiesta de las fiestas que se celebra el sábado 23 de febrero en la discoteca Fuenix eso es decir una fiesta que van a hacer para las peñas que lo van a hacer en la discoteca que hay en el polígono industrial y eso la han llamado la fiesta de las fiestas pero es la concentración y más o menos las peñas para empezar un poco las peñas es decir la caleta en el ambiente y decir también que el día 24 de también el mismo domingo el próximo domingo no pasado mañana sino el próximo domingo tendremos la carrera la 29 carrera Interclu del campo de Cartagena Mar Menor será la sexta etapa y que saldrá de Roldán los martines del puerto Ventaseca Roldán darán cinco vueltas y calcule empezarán sobre las 10 de la mañana 10 y media y sobre las 1 por así estará todo acabado y luego ya pasaremos a los coches para que no haya un poco de lío pues tendremos por eso los horarios van un poco cambiados para que vayan hay una cosa y la otra no se entrospeca una cosa con la otra Ajá y bueno también ya entramos en marzo entramos en marzo y el día 3 de marzo tendremos la comida de la hermandad de los caballeros de San José el día 9 de marzo la presentación de candidatas y aspirantes a reina de fiestas que será en la carpa que ya estará todo montado y entonces pues ahí será el grupo musical que tendremos esa noche todavía no lo tengo lo están terminando de cuadrar pero ya lo diremos como hay tiempo y un poco recordando que los días me preguntabas tú dar la corrida de toros pues sí que va todo adelante decir que es el 23 de marzo que tenemos a Salvador Cortés matador de toros a Cristóbal Ramos Parrita novillero que debutará con picadores y a Víctor Acebo el novillero del pueblo el novillero de Torrepacheco y que el día 16 de marzo tendremos el gran Interpeña por primera vez en Roldán pues se hará Interpeña habrá juegos de todo habrá una vaquilla también donde se harán pues distintos juegos como se veía en televisión Bueno pues de todo eso de todo eso iremos informando a lo largo de próximas ediciones de Crónica de nuestro municipio y su pedáneo Manuel Pérez Morodo nos pondrá al corriente de todo lo que sucede y todo lo que se va adelantando para esas próximas fiestas patronales que se celebran en honor a San José lo más próximo en el tiempo domingo 17 Bartucada para recaudar fondos para esas fiestas patronales Efectivamente eso es lo que tenemos que lo tendremos pasado mañana ya Pues Manuel Pérez Morodo Manuel Pérez Morodo muchas gracias Ahora sí que ya en Roldán se vuelve una fiesta y que dentro de un mes ya prácticamente se habrán acabado o sea que el tiempo pasa corre que vuela Pues muchísimas gracias a vosotros Teo y a todos los oyentes un saludo y que queden invitados todos pues sobre todo a la Bartucada de pasado mañana y a todas las fiestas porque iremos nombrando De acuerdo Buenos días un saludo Manuel Muchas gracias a vosotros Buenos días Hasta luego Bueno pues estamos en directo en la sintonía de Radio Torre Pacheco están escuchando Crónica de nuestro municipio y ya saben que en este programa pues viajamos a través de las ondas de la radio a las distintas pedanías del término municipal de Torre Pacheco concretamente vamos a viajar a través de las ondas hasta Dolores de Pacheco allí su alcalde pedáneo Alberto José Gutiérrez Pardo hoy nos habla en su crónica entre otros temas del arreglo de un tramo de la carretera F26 destaca los trámites realizados por el ayuntamiento de Torre Pacheco con los propietarios para conseguir pues arreglar este tramo de la F26 además también Alberto José Gutiérrez Pardo nos adelanta pues la participación que ya pues se está realizando para el próximo carnaval Ampas vecinos peñas se unen todos para participar en el carnaval de Dolores de Pacheco que se celebrará el sábado 9 de marzo y también nos comenta Alberto José Gutiérrez Pardo que se está formando la nueva comisión de fiestas todas aquellas personas que estén interesadas en participar en ser miembros de la comisión de fiestas Dolores de Pacheco 2019 se pueden poner en contacto con el pedáneo con Alberto José Gutiérrez Pardo nos lo cuenta todo él desde Dolores de Pacheco buenos días Alberto buenos días Teo buenos días amigos que escuchéis Radio Torre Pacheco pues desde Dolores de Pacheco bueno en primer lugar felicitarlo a todo el mundo por este que fue ayer oficialmente fue ayer el día de los enamorados pero bueno al final es todo todo el fin de semana y en general pues todos todos los días del año a todos los enamorados a los están enamorados de la familia de los amigos de los hijos a todo el mundo tiene algo que celebrar siempre luego bueno pues esta semana ya es oficial ¿no? pues bueno desde Dolores de Pacheco porque una grata noticia ¿no? que nada una buena noticia para todo el municipio ¿no? y pero sobre todo bueno Dolores de Pacheco estamos aquí al lado ¿no? que es el arreglo de un tramo de la F26 donde ese tramo aproximadamente pues el coste de ese tramo será sobre aproximadamente un millón de euros que la afronta carreteras como es lógico porque es su competencia pero el mediador pues ha sido nuestro ayuntamiento encabezado por el alcalde concejal de urbanismo y algunos de los técnicos que han estado que han estado dialogando y hablando en varias reuniones con los propietarios de las fincas afectadas y todos ellos han cedido el terreno que se les requiere para una solución a ese tramo de carretera para donde se ampliará la calzada y será mejor más transitable y al mismo tiempo pues bueno ir a por un lado con un canal y con otro una tipo rambla para para quitar o eliminar intentar eliminar el problema de aguas que tenemos cuando cada vez que llueve pues que a estos vecinos a nuestros agricultores pues se inundan las fincas luego las carreteras cortadas en teoría parece una buena una buena noticia pues para todo el mundo en líneas generales desde Dolores de Pacheco seguiremos reivindicando el arreglo en su totalidad de la F-29 si no pues que lo vayan haciendo por tramos que lo hagan como pueda pero esa carretera sí que es intransitable y bueno pues siempre iríamos unidos de la mano ¿no? de nuestro ayuntamiento del ayuntamiento de Terrapacheco encabezado por el equipo de gobierno que son están incansables pidiéndole exigiéndole a carreteras que cumpla con su deber que es arreglar esa carretera exigiéndoselo a la comunidad autónoma y esperamos que algún algún día algún año como se suele decir que toque que toque que toquen campanas y que no la puedan arreglar pero bueno seguiremos reivindicando ¿no? esa reforma también de esa carretera de la F-29 que tanto nos afecta pues a todos los vecinos del municipio pero sobre todo creo en particular pues a todos los vecinos de Dolores de Pacheco al mismo tiempo bueno pues seguimos trabajando y preparando ya el carnaval de Dolores de Pacheco que es el próximo sábado 9 de marzo donde ya tenemos confirmadas cuatro comparsas más aparte pues los ampas del colegio los ampas del colegio de Dolores de Pacheco el ampa de la escuela infantil con la más de casa vecinos un gran carnaval que este año promete por lo tanto invito a todo el mundo a todo aquel que quiera participar que quiera pasar una buena tarde un buen rato que el próximo sábado 9 de marzo a partir de las cuatro y media tenemos el carnaval de Dolores de Pacheco donde su salida es desde el centro de Dolores de Pacheco desde el centro cívico y al finalizar para todos los participantes habrá chocolate con matalenas todo aquel toda aquella peña o grupo comparsa que quiera participar que le saquen pringue ya que se gastan el dinero en esos disfraces en ese trabajo tan espectacular que hacen que le saquen el pringue que vengan y que nos acompañen el próximo sábado 9 de marzo que se pongan en contacto conmigo o con cualquier asociación de Dolores de Pacheco que seguro que le vamos a indicar y lo vamos a tener en cuenta por otro lado pues bueno también la comisión de fiestas se busca comisión de fiestas en Dolores de Pacheco para la elaboración de las fiestas patronales de Dolores de Pacheco 2019 todo aquel que esté interesado en entrar en participar y ser miembro de esta asociación de fiestas pues le invito a que se ponga en contacto conmigo y se creará una reunión con todas estas personas que están interesadas para crear esta comisión de fiestas que va a ser seguro va a ser extraordinaria pues bueno desde Dolores de Pacheco poco más que contaros simplemente por disfrutar de este buen fin de semana muchísimas gracias por este espacio y un cordial saludo pues un cordial saludo también para Alberto José Gutiérrez Pardo alcalde pedáneo de Dolores de Pacheco que nos ha comentado en su crónica lo más actual de esta pedanía del término municipal de Torre Pacheco viajamos a otra pedanía en esta ocasión vamos hasta Balsicas allí como siempre nuestro alcalde de cabecera que creo que no nos ha fallado en ningún programa de crónica de nuestro municipio nos habla hoy entre otras cosas del gran éxito de la cena de enamorados que tuvo lugar el pasado sábado en el restaurante o la brasería de Carmelo aquí en Torre Pacheco que fue un éxito y estuvo casi completo el aforo también hoy al ser viernes pues en clave deportiva nos comenta José Vera que el Balsicas Atlético juega precisamente mañana sábado en casa y bueno le desea la mejor suerte del mundo para que vaya pues escalando puestos en la clasificación nos comenta también Alberto José Gutiérrez Pardo que los vecinos le hablan de lo bien que están dejando tanto los jardines como las calles de esta pedanía es un comentario que le hacen llegar los vecinos de Balsicas gracias al trabajo que se está haciendo desde la concesionaria de limpieza viaria parques y jardines y por otra parte Alberto José perdón José Vera nos habla de la línea verde esa aplicación que ustedes pueden utilizar para trasladar al ayuntamiento de Torre Pacheco a las concejalías pertinentes los problemas que ustedes pueden detectar en cualquier punto del municipio concretamente pues Alberto José perdón José Vera se refiere a la pedanía de Balsicas por otra parte ya hay que hablar de Semana Santa saben ustedes que en el término municipal de Torre Pacheco celebramos la Semana Santa tanto en Dolores como en Balsicas bueno pues ya comienzan los trámites para esta Semana Santa y se pone en marcha el concurso de carteles un concurso de carteles entre los más jóvenes entre los alumnos de los colegios o del colegio de Balsicas que son los que participan en este concurso de carteles infantil todo esto nos lo cuenta desde Balsicas José Vera buenos días buenos días y saludos como todos los viernes aquí desde Balsicas metido aquí en un previo a un fin de semana entre mitad enamorado elecciones bueno un poco de todo pero bueno aquí aunque a nivel general seguimos seguimos con la con la incidencia y las actividades y las cosas que tenemos por aquí por Balsicas bueno comentar que el sábado pasado fue la cena de la comisión de fiestas organizada por la comisión de fiestas que la verdad que bueno se pasó bien prácticamente se llenó el local y bueno tuvimos tuvimos un buen rato para tanto para hablar y platicar entre todos como para ir celebrando ya el día de los enamorados que al final lo alargamos lo alargamos dos fines de semana pero bueno la verdad que se pasó bien y creo que todos todos los que estuvimos ahí salimos contentos y deseando deseando repetir otra actividad y otra cosa bueno comentar comentar que este fin de semana sigue la actividad deportiva que normalmente aprovecho para para informar que este sábado a las 5 de la tarde vuelve a jugar el Balsica Atlético aquí en el municipal de los cipreses que bueno a ver si conseguimos entre todos apoyarle un poco que levantemos que vamos vamos regular vamos regular no conseguimos cambiar la no sé si la actitud pero por lo menos los resultados los resultados no van acorde al esfuerzo que hacen los jugadores y la verdad que da pena pero bueno esperemos que si le apoyamos un poco desde la grada a ver si conseguimos que recupere bueno también como digo no digo los horarios de todos los equipos de la escuela de fútbol base porque son muchos por suerte para la gente de Balsica son muchos equipos los que tenemos en la escuela de fútbol base y bueno eso mejor informarse a través de su Facebook de todos los horarios de todos los partidos pero vamos también también tienen partidos como todos los fines de semana sábado y domingo bueno comentar un poco en la rutina como yo digo de todos los días que se va notando que poco a poco el tema de la limpieza de las calles ya me lo van diciendo algunos vecinos que están limpiando algunas zonas más habitualmente de lo que lo hacían antes porque aunque los contenedores que es lo que más visibilidad tiene no se estén cambiando todavía estaban pendientes de proceder a ese cambio pero sí que es verdad que la nueva adjudicación de la limpieza viaria pues conllevaba algunas calles y algunas algunas zonas que no se limpiaban antes y otras que si se limpiaban limpiar las más veces entonces ya digo que bueno que ya algunos vecinos me lo están comentando que se nota que están pasando por donde antes no pasábamos y bueno y la verdad que ya digo que era una de las cosas entre otras varias que teníamos muchas ganas de que llegara y ya se va notando también el tema de los jardines que bueno no es que haya habido ningún cambio pero bueno creo que la gente en general está contenta porque bueno está llevando un mantenimiento habitual sin problemas y todo en su tiempo y bueno no se ven algunas imágenes que bueno de gracias algunas veces no se hace el mantenimiento de los jardines todas las veces que nos gustaría y ahora pues la verdad que da gusto y bueno se ve todo en ciertas condiciones no voy a echarme todos flores es verdad que todavía queda alguna cosa y algunas zonas sobre todo en las afueras del pueblo que estamos pidiendo que se haga también un mantenimiento pero bueno eso lo seguiremos para que en breve pueda estar todo en las mejores condiciones posibles también comentar que bueno lo voy recordando de vez en cuando y bueno esta semana precisamente un par de vecinos me han dicho lo contentos que estaban porque había funcionado bastante bien la aplicación línea verde entonces pues bueno pues aprovecho que me lo han dicho esta semana para volver a recordarlo es una forma muy cómoda de comunicar incidencia al ayuntamiento de diferentes cosas papeleras farolas fundidas etcétera y la verdad que bueno es muy sencillo para la gente es una aplicación que se puede descargar desde el móvil de manera gratuita y simplemente una vez que se la descarga instalándosela eligiendo el ayuntamiento de Toro Pacheco por supuesto pues ya se hacen esas comunicaciones y se atienden bastante rápidas dentro de lo posible todas las cosas que se comuniquen no se podrán arreglar muy rápido pero ya digo que esta semana un par de vecinos cosas que habían dicho y que en un par de días se habían solucionado y estaban bastante contentos y bueno ya un poco por no alargarme mucho que para no tener muchas cosas que informar siempre siempre hablo un poco que bueno ya tenemos prácticamente otra vez encima la semana santa ya se están iniciando los trámites para el concurso de carteles que como todos los años la junta de cofradías en colaboración con el colegio de Balsica se hace y ya digo que bueno ya están los trámites para que pronto informarán a todos los alumnos de la temática la temática se sabe la temática no hay mucha duda pero bueno un poco de los de los diferentes premios que habrá para las categorías y bueno y ya pues vamos vamos calentando ya calentando para las procesiones que las tenemos que las tenemos enseguida y bueno poco más que como feliz feliz fin de semana a todos es feliz fin de semana también a todos los vecinos de Dolores de Pacheco y por supuesto a todos los vecinos del término municipal de Torre Pacheco bueno quería decir realmente los vecinos de Balsicas es que entre José Vera y Alberto José hay un pequeño lío dependiendo quién entra primero pues luego decimos al pedáneo de Balsicas Alberto y al de Dolores José pero en fin ustedes nos entienden y creemos que el trabajo que realizamos pues les ayuda a saber todo lo que sucede en las pedanías en este caso en las pedanías más importantes del término municipal de Torre Pacheco desde aquí queremos agradecer esa gran labor que desarrollan los pedanios del término municipal en cada una de sus pedanías y nosotros les posponemos hasta el próximo viernes a las 11 y media de la mañana donde ustedes podrán escuchar a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco una nueva entrega de Crónica de Nuestro Municipio recuerden que pueden seguir este programa a través de redes sociales concretamente en el Facebook de Radio Torre Pacheco aquí lo dejamos sean felices hasta el próximo viernes en una nueva edición de Crónica de Nuestro Municipio buenos días gracias Gracias.